El Comando Sur espera instrucciones para intervenir a Venezuela. El Comando Sur ha declarado que están listos y preparados, esperando instrucciones de Donald Trump para intervenir a Venezuela. A medida que los aviones rusos, chinos e iraníes llegan a Venezuela para apoyar al régimen de Maduro, los funcionarios clave de la administración de Donald Trump señalaron que el ejército estadounidense está listo para responder. El presidente Trump está decidido a no ver a Venezuela caer bajo el dominio de potencias extranjeras. Así lo dijo el asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton. Seamos claros, si se le da larga al asunto, China, Rusia, junto a Cuba, establecerían el dominio sobre Venezuela y los intereses estratégicos estadounidenses se verían perjudicados. El almirante Craig Farrer lo sabe. Un almirante de cuatro estrellas es quien lidera el Comando Sur de los Estados Unidos. Dijo que los militares están a la defensiva en espera de las instrucciones de Donald Trump. Sobre la intervención militar, pero ¿por qué no actúa aún Donald Trump? Todo está listo para actuar. Hay diferentes planes para realizar, dependiendo de las acciones que haga Maduro. Se espera con ansias una salida pacífica y al parecer a veces se acercan a esa salida. Y es que se ha hablado de que algunos aceptarían un asilo político en España para retirarse del régimen de Maduro, pero luego no lo confirman. Es un juego que lo que hace es darle tiempo al régimen. La idea del régimen es durar cada día, un día más. Es por eso que Maduro ha aceptado inclusive la ayuda humanitaria de parte de la Cruz Roja Internacional. Eso no es más que otorgar algo a cambio de más tiempo. No es una solución, es oxígeno al régimen, ya que en este momento Estados Unidos se vería mal si intervienen en estos momentos a Venezuela. Maduro y sus aliados, o más bien sus jefes, lo saben. Y es una jugada estratégica que le da un triunfo a la oposición, sí, pero le da también aire al régimen. El jefe del Comando Sur de todas maneras sigue preparado, si bien no ha dado los detalles específicos sobre cómo serían exactamente los planes de Estados Unidos en la región. Este la comparó con el caos en Siria. Pero hay más. La semana pasada se informó que el ejército chino envió 120 tropas adicionales, aunque un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que el informe era inexacto. El Comando Sur de los Estados Unidos declinó a hacer comentarios, aunque han dicho que China vendió más de 615 millones de dólares en armas a Venezuela en la última década. La crisis en Venezuela podría acercarse a un nivel sin punto de retorno. Para fines de este año, si Maduro sigue en el poder, así lo dijo el jefe del Comando Sur. El ejército estadounidense intervino en Siria en nombre de la oposición al régimen y es, según expertos, el próximo paso de Estados Unidos con Venezuela. Al igual que en Siria, Rusia respalda al líder Nicolás Maduro, al que Estados Unidos se opone. Estados Unidos apoya a Juan Guaidó. Pero esto parece ser un libro con el final ya escrito. La parte del medio aún se está alargando. Parece que todo es cuestión de tiempo, algo que los venezolanos no tienen. A pesar de eso, Estados Unidos analiza la situación, mientras que el pueblo venezolano se organiza y sigue con las protestas pacíficas. De hecho, ahora se preparan para realizar una protesta nacional en mil puntos, triplicando la protesta anterior. Maduro quizás puede resistir un poco más, pero el tiempo lo va a alcanzar. Lo que más quiere Maduro es lo que menos tiene, tiempo. Pero, ¿podrá Maduro inventar algo para ganar más tiempo? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.